Yo me quedo acá, yo me quedo acá... Qué suerte que pudimos salir a despejarnos, a dar una vuelta. Fíjate, en este bar hacen un submarino con churro que está buenísimo. Quiero un churro también. Un churro, bueno. ¿Moso? ¿Moso? No, hasta el mozo. Selene, Selenita, contéstame, ¿qué te pasa? Santi. ¿Qué pasa? ¿Qué, Santi? ¿Qué pasa? No, no, no sé qué pasa, pero algo está pasando. Está en peligro. Bueno, ahora cuando nos vamos de acá, vemos, vamos a la casa. No, 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 yo tengo que ir a ayudarlo, Venus. No, 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 pero tenemos que hablar con Hermes, no podemos hacer estas cosas. No, Venus, no puedo. No, no, Selene, pero Selene... Santi. Santi. ¿Qué hago? ¿Es necesario que atemos a todos? Sí, Franquito, dale, dale. Ata la mitad nada más. Así cuando llegamos a la esquina tenemos toda la policía encima. Me doy permiso, señor. Y ponle un trapo en la boca porque no quiero ningún héroe hoy, ¿eh? Bueno, mal que Manuel dijo que estos tipos no eran chorros. Es un pelotudo. Vos, Matito, cállate la boca porque te quemo ahora mismo. Che, más respeto a mi viejo. Yo decís vos... Nada, nada. Señor, me dejes ir a orinar por favor. No, orinate encima. Dale, Franquito, dale. Vení, vení para acá. Vení que yo lo salto. ¿Qué? Vení. No servís ni para espiar, ¿eh? Bueno, para de maltratarme, che, porque primero me tratás de traidor. Ahora me voy a... A ver, ¿qué es en la boca? ¿Qué fue eso? No sé. ¿Qué fue eso? ¿Quién está? ¿Quién? Anda, a ver, a ver. No, no, a ver en el fondo. Yo tengo... Sí, anda, no puedo ir yo. Dale, atá. A ver que no haya sorpresas, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, 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 no. ¡Sí, está! ¡Dale, provení! ¡Vamos, quieto! ¡Ahora, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Quieto todos! ¡Vamos, quieto! ¡Llévenme! Yo voy preso, pero soy yo de un lagarto que tiene los ojos así, saltó. ¡Ah, sí! No me digas, ¡y yo soy collar también! ¡Se los juegas, que por tu espantosa voy preso a la puta! ¡Llévenme! 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 ¡Dejaron el bufo, dejaron el bufos! ¡Ven! ¡El bufoso! ¿Vos llamaste a la policía? Sí, no tuve otro remedio, que no puedo hacer. ¡Discúlpeme! ¡Bien! ¡Pim! ¡Bien! ¿Qué querés? ¿Me desatás? ¡Pilotudo! ¡Me desatás ahí peleando solo! ¡Sacá! ¡Me vas a dejar atadito, dale! Sí, atadito, vení que te pego, vení para el cuarto. No, no, no. Me convierto en marciano. ¡Oh, oh, oh! No sé ni cómo me llamo. ¡Oh, oh, oh! A veces no puedo ni...